Hola jardineros, ¿cómo están? Bienvenidísimos, sean todos ustedes en la vez más en este bello y hermoso canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Angie, para los que ya, bienvenidos. Antes de empezar este video, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de mis videos, ya que me sigan por Instagram, por acá. Me pueden encontrar como jardín.es. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos. ¡Gracias! Por aquí están las chicuelas, pueden ver el tamaño de esta gigantona en comparación a estas que están aquí en materia P10, estas en materia P7, estas en materia P14 o P16, creo que 16, está acá, o 18. 16 o 18, alguno de los dos. Bueno, el caso es que aquí tengo listas las niñas, este es un espacio que tengo, todavía tengo libre este espacio para las que quieran llegar, alguien que quiera hacer intercambios, de verdad, estoy recibiendo, estoy recibiendo, y me encantaría seguir creciendo en mi colección. Bueno, jardineros. Muchas de mis suculentas han crecido mucho, otras he tenido que cortarlas o decapitarlas para reproducirlas, y bueno, ahorita les voy a compartir algunas reproducciones que tengo de las plantas que les voy a mostrar a continuación. ¿Listo? Vamos a empezar con una suculenta que es una belleza, y es esta de varita floral. Ya les muestro. Quiero contarles que esta planta me encanta, es una de mis suculentas más costosas, lastimosamente no tengo el nombre, me dieron mal el nombre, y pues de esta manera yo le puse híbrido de Ekeberia, porque me la vendieron como Ekeberia Takasago, pero en realidad no tiene absolutamente nada, nada de Takasago. Esta es una materia de 23 centímetros de diámetro, como pueden ver, está preciosa y súper, súper grande, me ha florecido dos veces, vean la vara floral, está espectacular. Aquí se ve un poquito oscuro, pero es porque el día ha estado oscuro, bastante oscuro. Entonces, bueno, me disculparan, ahí la iluminación. Vean lo bonita. ¿Ella qué pasa con ella? Ella cuando recibe sol, miren cómo se le ponen las hojas. Voy a mostrarles aquí, mejor aquí, donde hay más lucecita. Tuve que cambiarme de lugar, ya que en esa parte estaba muy oscuro, entonces aquí todavía alcanza a llegar un poquitico más de luz. Bueno, les mostraba esta preciosura, vean, ahora sí la pueden apreciar cómo es. Ella está recibiendo solecito todo, todo el día. Lo bella y espectacular. Recuerden que a las Ekeberia les gusta mucho el agua, es importante, muy importante que las rieguen seguido, y más si están recibiendo solecito. Recuerden que cuando una suculenta no se riega seguido, o no se hidrata correctamente, le sale oidio. Y eso fue lo que me pasó con esta grandulona, que ahorita vamos a hablar de ella, les voy a compartir ahorita qué ha pasado con ella, y bueno, en qué tamaño está, mejor dicho. Todo es, como les dije, es una planta que está en tamaño, bueno, en una materia de 23 centímetros, me parece espectacular. Vean lo hermosa, esos colores que tiene por el envés. De esta tengo disponible en mi tienda dos unidades, por si gustan. Ella ya me ha dado hijitos, pero fue por decapitación, porque no me quería dar hijitos por sí sola. Hay plantas que se demoran mucho en sacar hijitos, entonces pues uno puede forzarlas, digámoslo así, hacer que tengan hijitos por medio de la decapitación. No le quito las flores. Vean esa vara floral tan grande, tan larga. Y pues estaba esperando a que diera semillitas, pero por lo visto no hay semillas. Sin embargo, no pierdo las esperanzas de poder sacar semillas de ella. Esperemos porque a veces están cerraditas. No, aunque la verdad no. No porque... Bueno, aunque también tengo esperanzas. ¿Saben por qué? Porque hay unas que están abiertas, vean. Esta, por ejemplo, esta. Ahí pueden ver que está abierta. Si ven, no quedó cerrada como esta otra, sino que está abiertica, entonces puede... Tengo esperanzas, todavía tengo esperanzas de que ella me saque semillitas. Pero vean esa espectacularidad. Es una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Me encanta. Ella está así de cerrada y compacta, estresada, porque está recibiendo sol todo el día, como les dije. Riego cada vez que llueve. Y si no, yo me toca regarla para que no se ponga así, de esa manera. Vamos a ir ubicándolas por acá. Y les voy a ir mostrando poco a poco las plantas. Esto como decoración... Bueno, ya hice esta. Ahora vente para acá, baby. Es solita así, para que las vayan bien. Puede que esta suculenta no se vea muy grande, pero ya alcanzó su máximo tamaño. Ella está en una matera, no sé, esta es más o menos de 18 centímetros de diámetro. Vean, esta es una fantasía caro. Vean lo preciosa que es. Es bien bonita, de verdad, bien bonita. Sus hojitas son peluditas. Ella me parece que es una planta muy resistente. ¿Por qué? Porque les cuento que ella estaba en esta parte de acá atrás, donde recibía solecito, pero no tanto como debería, ¿sí? Recibía solecito de la mañana, normalito. Cuando, bueno, me aguantó. Muchas plantas no me aguantaron, ahí se me llenaron de hongo. Y esta seguía creciendo, desarrollándose y no generaba hongo. O sea, no le salía hongo ni nada. Y yo, bueno, bien, bien. Entonces ya como ustedes saben, por Facebook estamos haciendo en Vivos Diarios, por si no saben, hoy nos vimos, ayer nos vimos, ayer nos vimos. Estamos ahí seguiditos. Antes de las 12 de la tarde, si me cogen un poquito a la noche, bueno. Después de las 12, pero por lo general es antes de las 12 de la tarde, hora colombia, antes de mediodía. Bueno, entonces decidí cambiarla de lugar, cambiarla de matera y pasarla allá donde está esta, donde recibe solecito todo el día. Y como pueden ver, le ha gustado porque se ha mantenido, bueno, se ha crecido, sus rojitas están bien pigmentadas. Vean lo espectacular que es. Es una planta muy bella, de verdad que muy, muy bella. Ella la tengo desde que estaba en P9, imagínense, P9. O sea, eran un par de roseticas ahí. Ellas están pegadas. Es una planta bicéfala. Vean. Y hasta el momento se ha dado muy, muy bien. ¿Sí? No me ha florecido, jamás me ha florecido. Nunca se me ha dado por hoja. Es una planta que, bueno, a mí no se me ha dado por hoja. Sin embargo, me gustaría saber, ¿a ustedes se les ha dado por hoja o no? Yo intenté una vez y no se me dio. Entonces, pues, dejé de quitar las hojitas porque entre más hojitas se le quita, pues, más pequeña queda. Y así queda esta preciosa. Seguimos con esta belleza. Ustedes saben que a mí me encantan los agaboides. Me fascinan. ¿Vean? Incluso ya he sacado semillitas de mis agaboides. Por ahí tengo unas criaturitas en proceso, en crecimiento. Entonces, bueno, recuerden que cuando son bebecitas las plantas hay que regarlas un poquito más seguido. ¿Listo? Bueno, les cuento que este señorito está recibiendo un solecito de la mañana. Que ahorita que casi no hay sol, porque estamos, no sé, los climas están como raros. Vean, está temprano y es como si fueran las cinco y media de la mañana, seis y media, seis de la mañana. No está tan clarito. Está oscureciendo muy temprano. Y ella está en la parte de acá. ¿Dónde? La parte de arriba, pero en la parte de acá. Sin embargo, se ha mantenido. Son plantas que de verdad me parecen que son muy resistentes. O sea, bastante, bastante resistentes a todo, a las plagas. Yo creo que si esto se pudre o le da un hongo foliar o algo así es porque de verdad era muy fuerte y ya se la llevó. Pero por lo general estas plantas aguantan muchísimo. Claro, es importante que tengan en cuenta de dónde consiguen la planta. O sea, el cultivo de dónde sale, mejor dicho, el lugar en donde la consiguen. Porque a veces las plantas, pues por más resistente que sean, si van con plaga, se les va a ser difícil cuidarla. Pero esta planta ha sido bien, bien guerrera, bien bonita, vean. Espectacular. Es una materia de 17 centímetros de diámetro y se mantiene preciosa. Otra cosa, estas plantas son súper guerreras. El sustrato de esta está duro, 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 pero ahí sigue manteniéndose, sigue creciendo. De verdad que me encanta esta planta. Y riego cada vez que llueve, hace rato que no llueve, pero yo las regué al fiar y se mantiene durita la hoja. Entonces me encantan los agaboytes de asado. Me parecen espectaculares, como dicen por ahí, espectaculares. Jardineros, otra suculenta que les quiero mostrar. Ya les he mostrado varias veces esta suculenta, sino que no he podido dar con el nombre de esta señora. Uy, ahí por ahí se me regó algo, pero bueno. Recuerden que hoy estábamos vivos, estábamos limpiando todo. Y bueno, ahí más o menos vamos recogiendo. Y les digo, no se lo pierdan porque es súper interesante. Bueno, por aquí les comparto esta que me ha dado varios, varios hijitos. De verdad que me gusta mucho. Es una planta bien, bien bonita. Ay, no, espérenme. No puedo ver eso sucio atrás. Vamos a limpiar, acompáñenme a limpiar. Ustedes saben que hemos estado limpiando, ¿cierto? Ay, no, yo no puedo ver esto así. Hoy estuvimos limpiando jaguortias. Estuvimos cambiando todo. Y todo está quedando súper, súper lindo. Ignoren esa mesa. Esa mesa es de trabajo. Está un poquitico sucia, pero bueno, aquí importa. En este momento es el piso. Y listo, a ver, a ver, a ver. Listo. Y ahora sí puedo seguir con este video. Ya por lo menos el piso está limpio. Entre comillas. No, es que me desespera. Yo no sé, últimamente veo mi jardín tan lindo que no me gusta ver ni una hoja por ahí regada. Bueno. Ahora sí. Bueno, ignoren esto que es su basura. Listo, jardineros. Ahora sí les muestro esta preciosa. Ella hasta ahí llega. O sea, hasta ahí llega. Ella es una muy buena madre. Ella, bueno, buena madre en cuanto a reproducción porque es bastante fértil. Y todas esas hojitas que están secas que ven ahí es porque ella, la seca, la mayoría de suculentas que yo tengo, no sé si eso les pasa también a ustedes, déjenme saber en los comentarios, no sé si eso les pasa. La mayoría de suculentas secan hojas para darle paso a los bebés. Una suculenta puede secar hojas por dos razones. La primera es porque le falta hidratación. No se está hidratando bien del suelo, mejor dicho, le falta agua. Y la segunda es porque vienen huelos. Entonces, me ha pasado con muchas, con muchas, que empiezan a secar hojas en la base y uno dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué pasa? ¿Sí? Y es porque vienen criaturitos. Eso me pasó con la Atlantis. En realidad me ha pasado con varias, con varias, con varias. Esta recibe riego cada vez que llueve. He estado regándola más seguido y resulta que se me llenó de hongos por no regarla tan frecuentemente. O sea, por posponer tanto el riego porque estaba en la parte de allá, claro. Y ahí hay un, un, una madera que no deja que pase, una tabla que no deja que pase el agua a esa parte. Entonces, eso no permite que le llegue el agua a ella y le sale oidio. Recuerden que el oidio sale cuando no hay mucha agua, ¿listo? Cuando hay mucha sequía, ese hongo de sequía. Esos hijitos ya están para sacar, pero voy a dejarlos por ahí dos semanas más. Y ahí sí los corto para que la mamá pueda crecer normal, bien. O sea, normal no, bien, porque sí está dando todo por sus hijos. Y pues ya, por ahí dentro de una semana, se los quito. ¿Qué tal? Por aquí tengo otra que debo trasplantar. Debo poner en materia blanca y ponerla atrás. Sino que es una materia grandota porque ella es grande. Vean esta belleza. Yo se las he presentado. Hace mucho tiempo se las mostré. Ella era una de las que quería cuando recién empecé mi canal. Ya consultar y averiguar de suculentas. Resulta que conseguí la aleta de tiburón. Era un sueño para mí. La conseguí y ahora miren cómo está de grande. Tengo hijos disponibles de la aleta de tiburón. Por si se los ofrece también en mi tienda. Link en la cajita de descripción. Esos punticos me puse a averiguar. Nos pusimos a averiguar con una amiga. Y esos punticos son normales. Me generó la duda porque hace mucho tiempo en un comentario. Me dijeron que esto no era normal. Que esto era arroya. Que era un hongo. Entonces nos pusimos a averiguar y no. O sea, no lo es hongo. Ya le puse fungicida. Y ustedes saben que entre más tiempo. Cuando es un fungicida bueno. Yo uso ese fungicida para mis plantas. Y bien. Pero ese siguió creciendo así con esos punticos. Entonces yo creo que esto es del sol. Debo trasplantarla porque ya está grande. Y como ustedes saben, materia verde no. Aquí hizo la materia blanca. Recibe solecito de la tarde. Buen solecito de la tarde. Recibe riego cada vez que llueve. Incluso, bueno, este sustrato ya está seco, seco. Súper viejo. Y fue de los primeros sustratos que yo hacía premium. Que le ponía pomes. En ese tiempo para mí el pomes. Cuando recién empecé el pomes era lo mejor. Y el pomes es muy bueno. Pero para ese tiempo que uno empieza comprando y todo se le hace costoso. Entonces pues bien. Bien. Me encanta esta planta. Se reproduce por decapitación. Hay varias variedades. Hay una pequeñita. Hay dos variedades pequeñas y está grandota. Yo tengo pues de las dos, de las tres que les mostré. Me gusta mucho. Recibe solecito de la tarde. Buena iluminación todo el día. Ahora como ven está oscuro. Entonces no están recibiendo solo mis plantas. Sin embargo ya se mantienen así bonitas. Compactas y coloridas. Ella una vez me la afectó la cochinilla. Pero se la quité y ya. Tanto remedio. No le va a salir cochinilla. Es una planta bastante, bastante mayor. Bastante adulta. Y básicamente eso es todo por ella. Me encanta. Me encanta la letica de tiburón. Y entre más. Vean. Ustedes la ven aquí como un poquito estiradita. Porque estaba en un lugar donde no recibía sol. Pero acá ya empezó a crecer más pegada. Más compacta. Claro porque la saqué a recibir sol todo el día. Y pues por eso está de esta manera. Siguiente. Seguimos con una que me encanta. De verdad. Me fascina esta suculenta. Y es la Diamond State Reversa. Es una planta que decapité. Vean. Les muestro solamente la cabeza. Estaba mucho más grande. Pero les muestro porque esta es una de las. No. Esta es la carunculada más grande que tengo en mi jardín. Y me encanta. Esas manchas que ven ahí. Es hongo. Ese oídio que me le dio. Porque pues. Estamos en. Vean. Lo que pasa es que la puse directo al sol. Sin agua y sin nada. O sea. Sí. O sea. A lo mal hecho. ¿Sí? Y. Se me llenó de oídio. Entonces. La cambié de lugar. Le empecé a poner fungicida. Y ya. Las nuevas hojitas. Están creciendo. Súper bien. Entonces tengan cuidado. Tengan cuidado. Con eso. Y vean. Y ahora sí está creciendo cerradita. Vamos a plantar esto en un video por Facebook. Para que vayan y lo vean. Les voy a compartir que es sustrato. No lo hacemos ahorita porque no tengo sustrato. ¿Sí? Estoy escasa de sustrato. Pero vean las raíces que ya tienen. Y no tengo materita. Ah. Sí. Tengo una materita por ahí. Pero vamos a plantarlo por ahí porque todavía no me llegó el sustrato. O sea. A la fecha que estoy grabando este video no me llegó el sustrato. Y quiero mostrarles el tallo que tenía. Les digo que es grande porque vean. ¿Sí ven? Miren el tallo. Matera de 23 centímetros de diámetro. Ella estaba así. Yo quería de esta. Y la moche. Los hijitos son estos de acá. Estoy feliz porque me dio buena cría. Vean lo bonitas que están. Estos son los más grandes. Pero esta planta créanme que se demoró como dos meses para sacar estos hijos. El primer brote lo vi como a los dos meses. Como al mes y medio. No. Como a los dos meses vi el primer brote. El primer brote. O sea. Una cosita. Un puntico. Y yo. Uy. Por fin. Y ya después ya empezó a crecer. Esta planta sí se me demoró bastante. Bastante. Para sacar esos hijitos. Pero bueno. Lo importante es que ya la tengo. Y tengo bastantes crías. Ellas reciben sol todo el día. Esta recibe sol todo el día. Eso sí. Cuando estaba acá. La regaba seguido. Cuando estaba en la materita. La regaba seguido. Para que no le saliera hongo. Aparte. Está recibiendo sol todo el día. Entonces. Es importante que. Si una planta está recibiendo sol todo el día. Es importante que. Reguemos más seguido. Listo. Para evitar. Pues enfermedades. Placas. Jardineros. Otra planta que tengo para mostrarles. Es esta. Viviflora. Bueno. Aquí les dejo el nombre. Uy no. Con esta planta ha sufrido mucho. La verdad. La verdad que planta para llenarse de hongo. Es una planta muy bonita. Pero sé que a muchos. Se les llena de hongo. Sufren con los hongos. Los bebecitos no sé qué le pasa. También son los que más sufren de oídio. Vean. A pesar de que yo riego. Se llenan de esta plaga. Que es de verdad tremenda. La verdad es que solamente esta. Alrededor hay más suculentas. Y las otras suculentas están muy bien. Pero esta en específico. Es una planta que de verdad. Es muy dulce para los hongos. Foliares. Nunca he tenido hongo sistémico. No. La verdad. No. Voy a ver. No sé. Pero es que la vez pasada la decapité. Y no quiero tener. La verdad no quiero trabajar más con esta planta. Yo la tenía en mi tienda. Ya. Afortunadamente la acabé. Vean aquí. Está saliéndole más. No me había dado cuenta. A ver. Ven ahí. De verdad que es una planta muy dulce. Y yo creo que estas. Voy a hacer otro video. De suculentas. Bueno. Ya les hice. Un video. Voy a hacerles otro video. De unas suculentas. Que ya la van a ver. Y esta entraría en ese video. Entonces no. No quiero sufrir más con suculentas. No quiero que ellas sufran. Si no se me dan. No se me dan. Entonces bueno. Como pueden ver. No es que yo no quiera. Si no es que ellas. No sé qué pasa. Bueno. Seguimos. Tengo otra planta que es. Muy común en los jardines. En los jardines colombianos. También es bien común. Y en cualquier jardín. Es esta. Esta jade. Este jade. Es una planta bien bonita. Esta planta. Uy esto que es. Se le pegó una. Una planta. De esas de aire. Vean. Y eso donde salió. No sé. Mirenla. De donde salió. No sé. Bueno. Este tipo de planta. Es muy bonita. El problema es que estas plantas. Llaman mucho ácaro. Las crásulas. Llaman. Hongos. O ácaros. Esta en específico. Esta. Llaman mucho ácaro. Mucho ácaro. Hay una que llama. Es hongo. Esta si no está directo al sol. Llama bastante hongo. Pero esta en específico. Llama bastante ácaro. Entonces. Hay que tener en cuenta eso. Hay que estar fumigando. Hay que ponerle como preventivo. Vean como se vuelven las hojas. Ahí les voy a mostrar. Vean. ¿Sí ven? Entonces. Es una planta que. Vuelve a entrar a ese top. En ese top que les voy a compartir. Porque no es una planta. Es fácil de cuidar. Pero. Al mismo tiempo. Es. Llama mucha plaga. ¿Sí? Entonces. Esto pues. Hay que fumigar con una acaricida. O un insecticida. Para mejores resultados. Es mejor un acaricida. Que va enfocado. Esta planta recibe sol. Esta planta puede recibir sol directo. Esta planta puede estar en un lugar. Bien iluminado. Pero no con sol directo. Es riego cada vez que se seca el sustrato. Igualmente aguanta muy bien la sequía. O sea. Es una planta que. De verdad. Es muy resistente. Sin embargo. El problemita ese con los ácaros. Que. La verdad. No me llama mucha atención. Por eso. Fue una de mis primeras suculentas. Pero pues ya. Yo creo que. Ya. No tendría más. Ni compraría más de esto. Voy a dejar lo último para el final. Y bueno. Les cuento que este es un top 10. Ustedes me van a dejar. En los comentarios. Una suculenta. La suculenta. Más grande. El nombre. La suculenta más grande. Me encantaría que YouTube. Permitiera comentar con imágenes. Para poder ver. Sus colecciones. Entonces bueno. Déjenme saber. En los comentarios. La número 10. La suculenta más grande. O deporte. Grande. Que tienen. En sus jardines. Bueno. Yo voy por acá. A traer la grandulona. Uy. Que se me caigo. La grandulona. Porque esta. Plantica requiere de fuerza. De mucha fuerza. Uy. Es una planta que ustedes saben que le estamos haciendo el tratamiento con de los hongos por Facebook. ¿Se acuerdan? Bueno. Yo le subí video tras video tras video acerca de ella. Y lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Es una planta que se curó completamente. Y también es una planta muy agradecida. Yo le puse fungicida en el suelo. Y le puse fungicida en las hojas. Al parecer todo está bien. Ella estaba en la parte de atrás. Allá en la parte de atrás. No le gustó. Estaba en la parte de aquí al lado. No le gustó. ¿Por qué? Porque es una planta de sol. A pesar de que estaba recibiendo iluminación todo el día. Vean. No le gustó. Así que decidí cambiarla. Ponerla en otro lugar. ¿Sí? Donde recibiera sol todo el día. Y ella está donde. Está. Está esa allá. Esa allá. Está. Pero en el otro lado. En la parte de frente del balcón. Ahí está. Ella es una planta que disfruta mucho del agua. Es importante que rieguen para evitar eso. Esta planta al principio se me estaba torciendo. Muchos estaban diciendo. Muchos decían que era por sol. No era por sol. Yo sé cuando es. Cuando es por falta de sol. Si fuera por falta de sol. Se me estuviera etiolando. Pero el tallo estaba muy. Las raíces no se habían aferrado bien. Entonces estaba yendo para el lado. Ya una vez se aferró. Vean. Ya le pude quitar. Vean ya. Ya le pude quitar el ladrillo. Los dos ladrillitos que tenía. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno. Pues eso fue lo que pasó. Ya empezó a crecer compacta nuevamente. Vean por qué está recibiendo su lecito. Y pues prácticamente es eso. Es una planta que de verdad es muy agradecida. Muy bella. Tiene unos colores espectaculares. Ya volvió a coger su formita. Ya estaba completamente verde. Se me estaba deformando. Y bueno. Esa no es la idea. La idea es que estén compactas. Como les dije. Recibe sol todo el día. Y pues básicamente. Es el cuidado de esta criaturita. Bueno jardineros. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por estar aquí. Que mi Dios me los bendiga. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y seguirme por mis redes sociales. Me puedes encontrar como jardin.es. Y jardines by Angie. Que mi Dios me los bendiga. Recuerden suscribirse. Recuerden que tenemos en vivos. Estamos haciendo en vivos diarios. Por mi página en Facebook. Y también tenemos un canal de WhatsApp. El cual les dejo el link. En la cajita de información. Por si se quieren unir. ¿Listo? Por allá les hablo diariamente. Les envío coticos en mis plantas. Cosas que estoy haciendo. Mejor dicho. Todo en tiempo real. Ahora sí. Nos vemos en un siguiente video. Chao.